¡Oh! 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 ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien, chico! ¡Ok, chico! ¡Que, chico! ¡Muy bien, chico! ¡No hace cumpleaños! Me tiraste al tibol más. Ah, en esa última que te la di, no solo tiramos así como el horto. Yo como un tibol. Lo que pasa es que yo, en el último horto, trae que esta. La rotina se pasa en el. Te voy a mañar a la rota. ¿Por qué rugby te quiere dar un pato en una? Es que es difícil. Es que es difícil igual. Es difícil porque da copa dura. No, 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 no. La rotina, la bolsa. No, 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 no. La rotina. No, 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 no. La rotina. La última de la... La otra. Alza, digo, cada una de las ayeres que se tiene caído. No, 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 no. Esto es bueno, no, no. Esto es bueno, no, no, no. Esto es bueno. No, 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 no. Esto es bueno, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Estás diciendo que... Nosotros le ganamos por mucho menos. Pero... Pero ganamos. Pero con mucho menos pero ganamos. Conte un lecho. Tiene horto. Pasa que igual intentan ser igual, o sea, jugas todo el partido, nosotras en tu área, hay una que se deslizan. Nosotras metieron al trabajo. No, hay alguna que pasaron cuatro veces. Y nosotros encontramos dos chinos medio de pedo al principio. Eso todavía no había un partido. No, tapaste una, una mea vuelta. La verdad es un cabezazo, pero el trajetor es yo voy a... Hubo un par muy buena, pero estoy a cantar la mala. No, amigo. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pasa que hay que ver ahí qué conviene. No pasa nada. Si es así, boludo, es que yo a veces... Por ahí... A veces lo que hago es peor se ponga más. Te quiero quemar yo. Me chiste un huevo. Las puertas... Te metes un poco en tu arco. Pues tiene la llena que se va, boludo. ¿Cuántas camisetas hay? Mira que tenemos una vez. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué página no le diste? Un solito. No, 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 no. ¡Pero qué, no! ¡Tremendo! ¡Pero qué, no! Bueno, yo te veo a vos que nadie... A veces... Es que hay que llevar el hongo No te va a quedar nada No te va a bajar No te va a bajar No te va a bajar Pero igual No te va a bajar Pero yo la paso Yo la paso con honor No te va a bajar Pero Yo pelota en pasarro Es algo, polo No te va a bajar No te va a bajar Pero esta algo en una banda Se cagaba que para un chobro Descargado Y no 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 te va a bajar 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 Bueno No te va a bajar Yo no te va a bajar No te va a bajar No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buenas tardes. 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 ¡Bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Ay! ¡Así! ¡Serrante! ¡Serrante! ¡Seguí! ¡Solo! ¡Está equivocado! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 A ver, me va a pasar un cortillo ¡Vamos! ¡Vamos! Me va a tomar tu recto al cico y luego acá arriba y me mando a topo derecha y me mando a topo derecha ¿Dónde habla? Es que no se sabe Un cico. ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Raldí! ¡Raldí! para mi para... muchos que tenemos que ver el código aquí está en la celuladio el código que es el código de las bolitas esto ya es el código de la media del otro punto al igual que va a ser el código de la presión pero al igual que todo el número de otros y cuando te va a ser el código una me quiere yo pero con un paso de marcha La otra cosa es que más se... Por eso, la granja, el tío, el rumbo de domina, el manda, el uno de los dos, el otro, el otro de los ninjas, el gobierno, el otro, 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 el otro. La otra cosa es que más se... La otra cosa es que más se... La otra cosa es que más se... La otra cosa es... La otra cosa es... La otra cosa es que más se... La otra cosa es que más se... La otra cosa es... Bueno, también, pero... Pero a costa de un mareo... ¡Suscríbete! 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 ¡Luna! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aprima! ¡Arriba! ¡Gualulque! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pato negro! ¡Pato negro! ¡Mati vení! ¡Mati vení! ¡Voy a las vergas! ¡Pato negro! ¡Eres 482! ¡Voy a la vuelta! Arranche y cuando sale, va. Arranca. Arriba. 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 Guarda. 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 ¡Orregate! ¡Orregate! ¡Dale! ¡Para Espera! ¡Para ahí! ¡Dale! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Por regimen! ¡Algue! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.